Muy buenas queridos amigos, bienvenido a este cuarto vídeo. Me parece que es importante porque siempre había fracasado cuando intentaba hacer esquejes. Intenté de todas las formas, como nos enseñó David, con el propagador de esquejes, usando hormonas enraizantes y por algún motivo siempre se morían los esquejes. Pienso que puede ser por el frío que hace aquí. Entonces se me ocurrió usar esto como sustrato. Estos son esquejes que puse el año pasado en fibra de coco. Esto es fibra de coco. Se me ocurrió esta idea porque pensé, bueno, la fibra de coco al igual que la kadama, no le aporta nutrientes a la planta, puede que funcione. Creo que es porque la fibra de coco es más aislante para el frío y el frío les afectó menos a los esquejes. Por esa razón he tenido éxito, no solo con esto, sino con otros más. Además, el otro beneficio de usar fibra de coco es, en invierno nunca lo regué. Es un sustrato, si se usa como sustrato, es bastante drenante, nunca se encharca y mantiene la humedad. Puede mantener la humedad hasta una semana o más. Entonces, esas son las propiedades que me parecen interesantes. De momento, como podemos ver, estos han brotado y este no, pero el tronco no parece seco. Así que vamos a sacarlo a ver cómo están las raíces. Este ha sido el resultado del esqueje del año pasado. Podemos ver aquí cómo están las raíces. Entonces, ha enraizado, si queremos un círculo, pues ha enraizado, digamos que un 60% alrededor del círculo. Lo que voy a hacer ahora es el resto, lo voy a dejar tal cual como está. Y este lo voy a plantar en Akadamaikiryosuna. Lo vamos a dejar y ya os iré contando. Muchas gracias por vuestra visita. También quiero comentaros que he iniciado un canal donde vamos a hablar de culturas, viajes, fotografía y un futuro de video. En cuanto a fotografía, vamos a comenzar un pequeño curso de cómo iniciaros en la fotografía desde cero. Conocimientos básicos, bien explicado, que a mí me hubiese gustado conseguir cuando me inicié en la fotografía. También os voy a contar cómo podéis ahorrar más dinero cuando intentáis buscar un vuelo o programar un viaje. Como por ejemplo, he conseguido viajar en la primera vez que fui a Noruega por 15 euros. Pues muchas gracias. Os dejo el link para que visitéis el otro canal y os suscribáis si os interesa. Nos vemos pronto con muchos más proyectos.